seguimos otra vez explicando y enseñando lo mismo comida cruda con comida cocinada algo que a muchas personas les encanta es el plátano el plátano el plátano no hay necesidad de bañarlo en aceite no hay que freírlo no hay que fritarlo los patacones igual a mí me gusta todo entre más simple menos lo alteramos mucho mejor ahora como les estoy introduciendo comidas cocinas esta puede ser una de las comidas cocinadas uno lo que hace es que llega y le corta las puntas si ahí están las puntas vea llega usted y le y le hace un mejor dicho una cortada por toda la mitad como el que está aquí a ver les muestro si una cortada por toda la mitad esperas por ahí unos unos cada cinco minutos lo mantienes chequeando en el horno y que quede a la consistencia que a ti te gusta entonces lo mezclamos te comes el plátano junto con la ensalada y él puedes usar limón le puede regar limón por encima o lo que tú deseas de todos que sea de todos que sea alimentoso para el cuerpo no pero vuelve y explico lo mismo comida cruda con comida cocinada los quiero mucho y se cuidan chao